Música Hola, hoy es el segundo día de la feria y hoy vine con Tevi y con Mayra Y llegamos como a las 12 y media creo Vamos a entrar y ya les voy mostrando que va a pasar hoy en la feria Y aquí vamos con el segundo día Y estamos otra vez haciendo la línea para ir a Lime Prime Siempre en línea Y acá están las brochas que compré ayer Son royale porque las iban a buscar las encontrar en internet Bueno, esta es otra de las nuevas marcas que no había visto y me sorprendió Tienen una gama súper chévere de colores y me dieron unos productos para probar Así que voy a estar obviamente contándoles como probamos estos productos Acá sí me tiene como unos colores súper lindos de labios Ya les contaré como me daba la marca Y aquí tenemos otro maravilloso producto que acabo de encontrar y también nos regalaron algunas muestras para probar Voy a estar haciendo también review obviamente de este producto One, please Son scrubs para el cuerpo para escurrir Entonces igual ya saben que para detalles de estos productos Vamos a ver Y ahora voy a ir a la parte de mi de mi de mi y voy a hacer y转a hacia el lido y mover Y Ahora lo voy a jugar y la y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!